Ven a un ecuario y ven a nosotros, cuidado. ¡Diablo! ¡Mira cómo se fue el muñeco! ¡Madre! ¡Qué es la ley! ¿Qué no va a ser afectada eso? ¡Ay, coño, maldito grupo! ¡Me devuelvo, me devuelvo! ¡Cayó un grupo! ¡Enteresito, enteresito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué embala me di! ¡Ay, que tola huye! ¡Ven a mí! ¡Ahora sí, voy para arriba! ¡Ay, ay! ¡Ven, vamos, vamos, fíjalo a la gente que ya va a venir para acá! ¡Ande que yo está más o menos! ¡Miren, hay un grupo ahí! ¿A dónde que están, Adri? ¡Para, tranquilo, cállate ahí, tranquilo. ¡Ponte atrás de mí ahí! ¿Quién está tirando tú? ¡No! ¡Ay, ay, me vio, me vio! ¡Adri, tú te bajas nosotros ahí! ¡No, de al lado, de al lado! ¡Dile que dónde que está! ¡Dile que lo marca, que marca, Adri! ¡Hay pelea de gente por aquí! ¡Pero márcalo! ¡Oye, espaso, mire tú! Bueno, yo... ¡Ay, mire, aquí, Willy, viene uno para nosotros! ¡Miro aquí abajo, mire! ¡Pero muñeco, el polio! ¡NV! 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 ¡Ya lo mató a él! ¡Vámonos, Rago! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay uno de esa casa! ¡Hay uno de esa casa! ¡NV! ¡Ay, qué recta! ¡Ay, mi madre! ¡NV! 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 ¡Toma, la segunda! ¡NV! 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 ¡Y! ¡Sí! ¡Ahí va a caer! ¡Enemy! ¡Enemy Down! ¡Enemy me tiré cargando porque no tengo! ¡Ahí! ¡Ahí no vio uno! ¡Ahí no tengo! ¡Va la vuelta! ¡Enemy! ¡Enemy! ¡Se me frece! ¡Se me frece! ¡Enemy Down! ¡Lo maté! ¡Lo maté disparate! ¡Ya se fue todo entero! ¡Yo no me maté un saldo! ¡Yo no me maté un saldo! ¡Lo maté! ¡Con grito y con su grito y con su grito! ¡Como quiera lo maté! ¡Le te murió! ¡Venga! ¡Tengo un pedazo! ¡Dando como un dedito beso! ¡Ale que esta Willy! ¡Dame 4! ¡Exacto! ¡Un pedazo! ¡Como no es difícil! ¡No! 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 Yo ya tengo muchas, pero... Yo voy a ver porque ustedes no me esperan. Adri, ¿tienes vida ya? Sí. 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 Yo soy yo, que estoy teniendo solo. Y este es yo, Felope. Ok. Yo te estaba dando bebida y tú te fui y te embaraste. No, no lo estás poniendo. Ya hace una ruptura de mi. No sé. ¡Madre! ¡Toma! ¡Vaya, chapeadora! ¡Mierda, bro! ¡Enemy! ¡Enemy down! ¡Esa sí me gusta! ¿Tú no la usas? ¡Vaya, te guardas uno por tres! ¡Vaya, guardas uno por tres! ¡Vaya, guardas uno por tres! ¡Ay, sí! ¡Agrito ni que se asegura yo! ¡Ven acá, mira por eso! ¡Oye, Willy! ¡Enemy! 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 ¡Enemy down! ¡Enemy! ¡Enemy! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Enemy down. eso te pasa por no hablar yo estoy fuera de zona ahora yo estoy fuera de zona ahí mi madre y lejos que esta Willy hay un carro por ahí mi madre agarra pero yo no sabia que estaba fuera de zona y tu no sabes que voy corriendo como un 15 la zona de esa zona no es como un móvil no es como va delante de mi da el diablo mira ahora la zona roja eso mata uno eso mata uno no voy a salir no voy yo te estoy diciendo si te da esto de cámara a ver si no me voy ah pues yo estamos ahí saliendo claro estamos ahí saliendo ah ya se acabó y te subo en el carro que me voy a curar el carro me voy a poner la venda delante para meterme un par de vendazos dale una vez para el carro me voy a poner la venda delante .... hay un mar hay un mar hay un mar hay un mar Ponte, 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 ponte. 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 Ponte, ponte.